La Navidad venezolana es tan festiva, es tan rumbera, que yo digo que la Navidad la celebran hasta los ateos. Porque nosotros, mira, independientemente que la cosa esté difícil, que a veces no nos vaya tan bien, nosotros nos adaptamos, nos adecuamos a lo que tenemos, a la disponibilidad. Y lo puedo ver en el tema de los regalos. Siempre se estila que en la Navidad, pues tú vas y compartas regalos y cada quien le das regalos a toda la familia. Pero, epa, cuando esto está difícil, cuando la realidad está complicada, eso no se puede. Entonces nosotros inventamos los intercambios de regalos. Yo no sé si eso existe en otro planeta, yo no lo he visto en ninguna parte. En otras culturas yo tampoco las he visto. O sea, que la gente agarre y de repente yo te doy a ti. O sea, no le puedo regalar a todos, pero tengo uno a quien le regale. Hay momentos en los cuales el país está muy bien y a todos nos va bien y de repente hacemos un buen regalo. Hay momentos en los que no dan sino para una chuchería. Y humildemente, pues, sigue siendo un gesto bien valorado. Sí, así es. Y de repente yo recuerdo una oportunidad en estos años difíciles en los cuales dijimos, bueno, aunque sea un mensaje hecho. Que cada quien se toma la molestia de escribir una estrofa de cuatro versos para regalar, porque no hay más nada para regalar, porque todo el esfuerzo estaba en tener esto, en tener la mesa y en poder estar todos juntos compartiendo la mesa. Vendrán años mejores, es lo que siempre decimos. A veces la gente está muy pendiente de lo que le regalan, ¿no? Y entonces, no, a mí no me gustan los intercambios porque no me gusta nunca lo que me regalan. Y eso es una tontería. Porque en realidad lo verdaderamente importante de un intercambio de regalos es lo que tú regalas. Eso es lo que vale la pena. Porque un regalo es una muestra de amor, de afecto, que no se la puede dar a todos expresado en un objeto material, sino a la persona que te tocó. Entonces, no estés pendiente de lo que te regalan, estás pendiente de lo que tú vas a regalar. Porque si algo hemos aprendido en estos tiempos tan duros, es que lo único que nosotros queremos de regalo, que es amor. Sí. Y esa canción que estuvo sonando mucho el año pasado, que decía, yo solo quiero tu amor para esta Navidad. Eso es una belleza. Porque lo único que queremos es estar juntos, así sea por un chat. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y yo sé que tú tienes una belleza de canción, ¿por qué no me cantamos? Para esas personas que hoy por hoy, pues, alguna circunstancia, X, Y, tuvieron que de pronto salir del país, pero nos une como lo es la internet. Y el amor. Y el amor. Sabemos que eso no sustituye un abrazo. Es correcto. Pero aquí estamos, y nos queremos, y nos reímos, y cantamos. Entonces, esa canción yo la compuse precisamente cuando me tocó vivir afuera un tiempo, y dice así. Soñamos y pensamos en el mañana, queriendo cambiar nuestra realidad. Aunque a veces no entendemos el tiempo que esperaremos al estar lejos de nuestro hogar. Solo me queda agarrar el celular, y abrir el chat, pa' llamar a mi mamá. En la Navidad, yo quiero regalarte mi canción, que viene escrita con el corazón. Digo la verdad, me lleno de emoción. En la Navidad, yo quiero regalarte mi canción, que viene escrita con el corazón. Digo la verdad, me lleno de emoción. Feliz Navidad, tengan todos ustedes venezolanos en cualquier lugar del planeta Tierra donde se encuentren.